Los seleccionados salvadoreños de surf ya se encuentran afinando detalles para dar lo mejor en el premundial de Surf City El Salvador y Saward Surfing Games. Estamos entrenando fuerte y las expectativas son que queremos sacar buenos resultados, dar lo mejor siempre para nuestro país. Prácticamente entrenamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos entrenando fuerte y la verdad esto es algo nuevo porque nunca habíamos tenido unos entrenadores que especialmente nos enseñen a surfear. Estamos entrenando, como mi amiga lo dice, estamos entrenando todo el día de 6 a 6 para dar lo mejor de lo mejor y espero ganarme o pelear con lágrimas y sudor para pelear el puesto a Tokio. Así que vamos a darle con todo. Las expectativas que tengo es ganar el puesto y ganarlo, no hay de otra. Viene lo mejor de lo mejor de todos los países y del mundo. Así que las expectativas he estado viendo muchos surfistas y surfean muy bien, pero nosotros también andamos surfeando muy bien y así que vamos a dar el todo por el todo para vernos como ellos. El evento es considerado uno de los mejores y más grandes a nivel internacional en lo que a la rama de surf se refiere, ya que el premundial de surf alojará a los mejores surfistas de diferentes países. Será acá en la playa de Sunsal, en la playa de la Bocana, aquí en la playa del Tunco serán dos podios y serán repartidos porque hay categorías de mujeres y hombres. Y acordémonos, vienen como 65 países, o sea, hay muchos competidores. Y aquí desde el primer inicio, de primera ronda, todos son finales porque viene el élite, viene la gente más famosa y de alto nivel. Díaz menciona que los surfistas federados del país ya se encuentran practicando con sus contrincantes de las diferentes delegaciones que ya están en las playas de la Libertad, lo que permite reconocer a cada uno de los rivales que enfrentarán los deportistas salvadoreños. Sí, es buenísimo que nuestra selección se haya fogeado todos estos días con todas estas selecciones que han venido, como Francia, Argentina, Ecuador, ha venido también Portugal, vino España, ha venido también Suiza, Holanda, también ha venido México, que aquí está aún, los chilenos, todo Sudamérica, y también muchos países de Europa vinieron y es buenísimo, es un plus para la selección saboreña porque ahí uno también como contrincante analiza a sus adversarios y trata la forma como mejorar la técnica de nuestra selección. Se espera que entre el 22 y 24 de mayo lleguen las últimas delegaciones de surfistas internacionales que aún no se encuentran en tierras juzcatlecas, quienes vienen a demostrar su calidad de deportistas y a sacar los mejores resultados en las olas de las playas de El Salvador. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com